¡Hey! ¿Qué pasa Colgaus? Bienvenidos a Doom Virtual Fucking Reality. Y dejando mi inglés B1 aparte, vamos a continuar con este maravilloso juegazo lleno de armas gigantescas y bichos muy malos. ¡Chop! Un momento. ¿Qué pasa Mojigato del pasado? ¿Qué pasa Colgaus? Quería comentaros antes de continuar con este vídeo, maravilloso vídeo, pues que sigue pasando, me siguen pasando cosas con el audio. En este caso, bueno en el caso anterior, en el vídeo anterior, ya sabéis que un capítulo entero se fue a la mierda por culpa mía, fallo mío personal, por aquí que no encendí la petaca, no le di a on, con lo cual el micro no grabó nada, pero en este caso no. Me pasa muy a menudo que el programa de audio que utilizo, que se llama el Magic Audio Cleaner Lab 2016, no graba. O sea, en este caso sí que me ha grabado, pero solamente hasta la mitad del vídeo, como unos 20 minutos. No entiendo muy bien por qué, después de eso, ¡zas! No hay audio. Y mira que cuando dejé de grabar con el micro y todo lo demás, le di a dejar de grabar. Me recuerdo perfectamente, le di a dejar de guardar, o sea, de guardar, perdón. Pero a la hora de guardar el audio, pues solamente se grabó esto en cierta parte. No sé por qué, porque tengo más de 100 gigas de disco duro. Tengo un montón de megas, bueno, un montón de espacio RAM, de memoria RAM, para mantener los programas activos. O sea, que no tengo problema yo de eso. No sé por qué es. Para mí, que no entiendo de ordenadores, sigue siendo magia negra, que está ahí solamente para tocar las pelotas. Pero bueno, lo que voy a hacer, como se ha grabado correctamente la mitad del vídeo, lo que voy a hacer es mostraros el vídeo, esa mitad, y luego cuando se acabe el micro, pues ir comentando más o menos, como lo dice el capítulo anterior, pues los mejores partos, ya que de la mitad al final, pues no hay gran cosa. Hay poquísima, un par de combates nada más, y un bug que sucedió en un ascensor. Pero bueno, por lo demás, lo iremos mostrando para que también lo veáis. Y nada, así que os dejo con el vídeo, que os lo disfrutéis, y nos vemos luego. ¡Hasta ahora! Tenemos que probar otra vez las habitaciones de prueba del BFG e intentar viajar al infierno, ya que en el capítulo anterior no lo hicimos. Hicimos otra cosa. Vamos a continuar, a ver, todo va bien. Yo me alegro mogollón. Disculpadme si... ¿Qué ha pasado? Disculpadme si tengo la voz un poco cascada, porque tengo unos mocos terribles y una tos de la leche. Me estoy agarrando una buena, creo. Pero bueno, esto no va a impedir subir vídeo, así que vamos para allá. Tenemos a tope de todo. Vale, este es el que tenemos que activar, creo yo. Tenemos que sustituir... ¡Ah, no! Es el otro lado. No pasa nada, nos vamos. ¡Nos vamos! Tenemos que sustituir un objeto que cogimos la otra vez. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Aquí! ¡Ese petardo! ¡Wow! ¡Ese petardo de aquí! Ahí lo tenemos. Esto debería bastar. Vale, chiquitín. Vamos a ver si funciona. El escalón mágico que no me pide... ¡Ja, ja! Vale, aquí estamos. Vamos a ponernos un poquito más cerca, por favor. ¡Equí! Y vamos a activar esta segunda prueba del BFG. Que no sé lo que será exactamente. Vamos a ver. No me falles otra vez, por favor. ¡Wow! ¡Bien, bien! ¡Ha funcionado! ¡Se nos ha ido casi toda la energía! ¿Nadie más por aquí? ¡Se nos ha ido la energía! ¡Eh! ¡Munición de la...! ¡Eso es! Son granadas. Y... Escopeta. Nada. ¡Nos vamos! En teoría, ahora deberías de poder activar ese portal al infierno. ¿Qué se hace? Eh... De este. Eh... Por aquí atrás. ¡Ja, ja, ja! Por aquí atrás. Aquí mismo. ¡Quieto, quieto! Vale, pensaba que había alguien por ahí. Unimos por aquí. Y a ver qué me dices, compañero. Una descarga simultánea de los prototipos debería crear el portal. Los sistemas limitan la producción de energía. Desde el centro de control del servidor debería poder acceder a las anulaciones. ¡Ja, ja, ja! ¡Efectivamente! Pues todavía no nos vamos al infierno, por lo que veo. Tenemos que desactivar un cierre de seguridad que impide utilizar esos dos artilugios a la vez para crear ese portal. Por lo cual, pues, vámonos para allá. ¿Qué demonios? ¡Vámonos para allá! Nunca mejor dicho. ¡Wow! No. Ahí. Ahí va. Vamos a conectar el servidor para controlar las fluctuaciones de energía. ¡Oh! Jeje. Vale. ¿Qué es esto? ¿What? ¿What the fuck? ¿Qué coño he hecho? ¡Ahora es verde! ¡Ja, ja! ¡Qué grande! Eh... Chachi. Vale, es verde. ¿Y con eso nos dices algo? Eh... Tenemos que ir para adelante. Vale. Eh... Por aquí atrás no hay nada. ¡Wow! ¡Que se mueve todo! No. Eh... Tenemos que irme. Aquí tenemos una mejora posiblemente de armas. Una mejora del traje. Un muñequito. Y luego tenemos por aquí un montón de partes. Venga, vamos a ello. ¡Wow! ¡No! 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 ¡Así! ¡Sáquete las almas! Y vamos a probar esto. A no ser... ¡Wow! ¿Qué nos hará esto? Igual... ¡Oh! ¡Oh! ¡Poder! ¡Ja, ja! ¡Anda vas! ¡Bru! ¡Hostia! ¡Qué coño ha pasado ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Qué coño es un BFG! ¡What?! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me he hecho! ¡Nie, nie! ¡Es un puto BFG! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! Te vas Pero muérete ya No tengo más No tengo más Hola, ¿qué tal? Muévete, muévete Que no entro No, no Vámonos para Cuba ¿Qué coño estás haciendo, campeón? Este vídeo A ver Toma Toma ya Muerto Quita, pero muévete Por Dios, ¿qué está pasando aquí? Esto no se mueve A ver, tranquílico, tranquílico, hermano Sí, sí que ha molado Vale ¿What? Ñe Lazarus Elevator ¿El Elevator? Juraría que aquí también estuvimos ¿Sabes? Podemos poner ahí Mi nombre No tenemos Este es un puto BFG ¿En serio? ¿Lo han hecho así de cutre? No me jodas Bueno, bueno Que no me quejo Que no me quejo Pero, hostias ¿En serio? Yo quería verlo físicamente Reiniciar sistema ¿Le damos ya? Sí, ¿no? No hay nada más que ver por aquí ¿Qué utilices usar más con cuidado? ¿He dicho? ¿En serio? Venga A tu pueblo Espera, por aquí hay algo más que ver Sí Monigote ¡Mira! Por aquí, por aquí Monigote, dime ¿Dónde estás? Rojo Que te cojo Nada más que ver por aquí ¿Tenemos una mejora de armas por aquí? ¿En serio? A ver Sí A ver La siguiente que quería mejorar Era esta, ¿verdad? O esta no será ¡Hostia! Torreta móvil ¡Uah, chaval! Creo que va a darle a caña a esta Eso es Aquí no había nada más ¿Verdad? No Mira, a ver Se queda en blanco esta mierda Y no sé por qué Porque ya está, ¿no? Registro de automapa Pero no se puede el automapa ¡Eh! Ahora está en rojo ¿What? Bueno, oye A ver Chiquitín Nadie Coño Esto sí que es munición del BFG ¡Hostias! Mira, mira, mira ¡La pelotilla! Sí, ya solamente nos queda esto Y nos faltaría una última Pica todo Una última mejora A ver, esto es Oh, sí Esto es un puto BFG En serio Qué guarrada A ver, este Me lo guardo Mira, ahí tenemos el arma Esta tocha Voy a ponérmela ya ¿Lo hemos mejorado? ¡Joder! ¡Jejeje! Y vamos a ver ¿Qué es esto? Esto no me suena de nada Bien, perfecto Más munición del BFG Aquí se va a... Se va a montar Pardísima ¡Hasta luego! ¡Uy! Espera, con esto Igual... ¡Hostia, sí! ¡Bailarina! Creo que no le he dado ¡Hola, qué tal! ¡Nya, nya! ¡Madre mía, tu cabeza! ¿Qué te ha pasado? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijoputa! ¡Que me muero ya! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Cógete esta vida! ¡Píllate la vida! ¡Frigao! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Ah, vale, está, vale! ¡Dispara! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡No! ¡Acámonos! ¿Qué me dice la muchacha? ¡Diríjase a la salida más cercana! ¡Su actuario está esperando! ¡What! ¡Hm! ¡Los hemos cargado! ¡Pero vale! ¡Vale! ¡No me quejo! ¡No me quejo! ¡No me quejo! Eh, solamente tres munición del BFG Eso es igual que el juego original Pero es un poco decepcionante que sea este el BFG, eh La verdad es que es bastante, bastante decepcionante Sin embargo, es bastante cómodo tenerlo Eh... ¡Hostia, ve lo que tenemos aquí! ¡Wow! ¡Inmunerabilidad, en serio! Es bastante cómodo tenerlo a la vez que tu arma original O sea, que no te vas a cambiar de arma ¿Y esto que estamos pasando aquí unas pruebas? ¡Somos invencibles! ¡Holi! La producción de energía está fija en el 25% Pero podría activar la anulación en el centro de control del servidor Si no me estoy entrando de nada, majo ¿Qué me estás contando? Esto no se puede hacer nada con esto A ver Vale, esto creo que es nuevo Esto yo no lo he visto en el juego original, ¿no? Juraría que no Me voy a llevar esto Me lo llevo puesto Igual ha sido un poco de desperdicio, eh Ahora que lo pienso Ahí está mi tos Vale, vámonos por aquí Igual hay cositas para... ¡Eh! ¡Quito, quito, quito! Mira, ya te decía yo ¡Wow! A ver ¿Por dónde? Por aquí ¿Por aquí hay un monigote? En teoría ¿What? ¿Eh? ¿Qué pone? Don't know What the fuck Hola, ¿qué tal? ¡Hombre, el muñeco! ¿Qué coño está...? ¿What? Me lo llevo... ¡Wow! Me lo llevo puesto ¡Mola! ¡Hombre! ¿Y esto? ¿Esto qué? ¿Es una especie de... ¿What? ¿Quién es desgraciado que estaba enamorado de esta asquerosa? ¿Qué hace falta ser asquerosa? Pues no hay nada más por aquí Vale, vámonos Por aquí, ¿no? A ver, maquetón Ponte bien ¡Madre mía con el movimiento! Podemos pasar ya ¿No? ¿Qué hay que hacer aquí? Tenemos que ir por ahí arriba Espérate Tenemos que ir por ahí arriba No se puede hacer nada Aquí hay otra Pero creo que tampoco se puede hacer nada, ¿verdad? No ¡Mira, mira! Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto ¡Ah! ¡Lo he visto! Eso sí Me estoy enredando con los cables Una pasada ¿Y la pared la tengo muy cerca? Vale, ahí estamos ¿Qué es eso? Ah, más arma de la tocha ¿Cómo es posible anular la seguridad desde el servidor principal? Ok ¡Vamos allá! Anulación del sistema ¡Qué guapo, tío! Gua, 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 gua ¡Ah, vale! Una Dos Tres ¡Madre mía! No seré un hacker de la hostia ya, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Sistemas reiniciados Suministro activado Buah, la que se va a montar aquí, chaval Mira el dedito La que se va a armar aquí Vale Esto ya está, ¿no? Eso es ¡Wow, wow, wow! ¡Wow! ¡Eh! Acércate, por Dios No se puede darle ¿What? Ahora Madre mía Madre mía No sé qué había pasado ahí ¡Viro, viro, viro, viro! ¡Uh! ¿Qué te ha pasado? Ahí me muero, ¿verdad? Sí, mejor no ¡No, dale! ¡No, no, no! 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 ¿Cuánta munición? ¡16! ¡Muerto! ¡Hostia! ¡Mira con la bocadita abierta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande! Muerto estás No atrevo a hacerle el Fatality porque seguramente vayamos a tomar por culo ¡Oh, oh, oh! ¿Alguno más? ¿No tenéis cojones? Mejor Nadie por aquí Nadie por aquí Tampoco había más secretos que veamos ¿Dónde estamos ahora? ¿Y esto? Esto iremos más adelante, ¿no? Espero que sí Vale, vamos para allá ¡Listo! ¡Listo! ¡Tío! ¿Qué coño? Esto es muy raro Ahora Creo que desde demasiado cerca no te permite darle al botón Atención Mucha munición del BFG, ¿eh? Tenemos ya tres Igual hay que utilizarlo un poquito más a menudo, ¿eh? Bueno, BFG por llamarle de alguna forma Claro Ah, es otra sala de estas Vale, vale Bienvenido a la cámara de prueba 2 que divide todas las entidades demoníacas para completar su sesión ¿En serio? Inicio de sesión ¡Madre mía! Lo que has comido ¡Claro! ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Espera que... ¡Toma brazo! ¡A comer! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos por aquí! 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 ¡Holi! ¡Madre mía! ¡Me te has comido el pechito! ¡Ey! ¡Come eso! ¡Me te lo has comido! ¡Desgraciado! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Qué cabrón! ¡El gordaco este! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Vale, le he dado, le he dado por lo menos ¡Sí, cabrón! Vale, esto le hemos dado ¡Lo está quitando mucha vida a este cabrón! ¡Y qué pasa! ¡Ja, ja! Ya estoy aquí Pues ya se fue Aquí es donde se fue el audio a la puta mierda Y donde pues a partir de ahora no va a haber audio Pero sí que he pensado que os voy a dejar el clip del combate completo Aunque sea sin voz Pero bueno, para que lo veáis para que no os quedéis ahí en el corte chungo y feo ¿No? Para que no se quede ese corte chungo y veáis el sistema de combate Así que os dejo el combate y los vemos ahora Y bueno, aquí después de este combate tan guapo, ¿no? De la zona de pruebas la que yo creo que era la prueba del BFG ya que no estaba muchísima munición de este arma Por cierto la mierda del BFG que es el antatorpedo es el antapepino este pero es verde una mierda Pero bueno por lo menos está lo que es estar entre comillas o sea ahí está el BFG más o menos así dispara como el BFG no es el BFG pero dispara como él Y el tema es que había un ascensor que tenemos que subirlos que lo estamos viendo ahora que le di justamente me muevo me muevo en el ascensor y me caigo para abajo ahí está el BFG que me cago en la concha que luego bueno luego intenté conseguir hacer que baje el ascensor pero ya no pude hacer que vuelva a subir con lo cual a volver a cargar otra vez el combate completo ¿Qué os parece de guay? Una vez arriba nos encontramos de lleno con una de estas mejoras que les mejoraba en el traje y ya conseguimos la última mejora de todas que no se mejoraba un poco ese tiempo bala por así llamarlo que tenemos en el teletransporte que no solamente bueno si este es el teletransporte pero también nos vale como tiempo bala para disparar con la calma y eso que nunca me acuerdo de utilizar o sea aunque no me teletransporte si le doy si lo mantengo el tiempo se detiene durante un tiempo ahora que lo hemos mejorado durante bastante tiempo y es algo que nunca me acuerdo de utilizar y la verdad es que es algo que puede venir muy bien sobre todo aquí en realidad virtual ya que como ya sabéis que moverte aquí pues no es tan fácil y con ese tiempo bala pues nos ayudaría mucho y nunca me acuerdo de utilizarlo hay que utilizarlo más luego pasamos por este pasillo rojizo que hostia telita con el pasillito rojizo que acojonaba un poco y que además nos dio un par de momentazos con esos pinkies desgraciados que nos lo puso bastante bastante complicado y que no Luego llegamos a esta zona como de combate, bastante, bastante de combate Que de hecho la pasamos también en el turno original Y es una de las zonas que también más recuerdo de lo que mal lo pasé, de lo mal lo que lo pasé Morí unas cuantas veces porque soy malísimo, soy muy banco Pero en este caso no, en este caso con Red Virtual pues mira, no nos ha salido tanta mala gente Ahí con los teletransportes y demás Y conseguí hacer una primera Pero bueno, porque somos unos auténticos cracks, también hay que decirlo, somos unos buenos cracks ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez pasado esto, no nos podemos olvidar de esa trampa que nos encontramos, donde nos aparecen estos desgraciaos del infierno, que conseguí, pues al igual que en el juego original, lo despaché lo suficientemente pronto para que me mataran. Porque era muy complicado, una zona muy pequeña para combatir, pero había justamente un teleport, un TP ahí atrás, que nos permitía luchar en una zona un poquito más abierta y eliminarlos con el BFG de una forma más práctica. Nos meteríamos en el ascensor que tenemos en medio, y ahí ya acabaríamos este capítulo, dejándonos nuevamente en la mesa, donde, bueno, la zona esta de operaciones, como le llama, donde empezamos toda esta aventurita. Hay que configurar el sistema de contención láser para estabilizar el portal. Y bien, como dice, hay que configurar ese sistema láser para configurar el portal, que eso lo haremos en el capítulo siguiente. Y veremos si de una vez por todas llegamos de una vez al infierno, porque me gustaría mucho, me muero de ganas por ver el infierno en realidad virtual, en este juegazo. Tiene que ser complicado también, no te creas, eh, que me estoy acojonado a ver cómo es de complicado el juego. Sí que bajamos la dificultad, pero hostia, telita con el jueguito, telita, telita. Y aquí es donde lo dejamos, no tenemos nada más, sí que vimos ese, ya te digo, el BFG, lo encontramos, pero de una manera verdaderamente cutre de cojones. Con ese arma nueva, o sea, en vez de lanzar granadas con la mano, nos dieron este lanzagranadas. ¿Y qué han hecho? Pues mira, como no se me ocurre hacer otra cosa, pues vamos a pintar el lanzagranadas de verde y que dispare como el BFG. Y le ha aparcado, ya está, toma por culo. Muy triste, tío, muy triste. Con lo que hubiese molado tener el maldito BFG en la puñetera mano, pero no, aquí lo han hecho así de cutre, tío. Sí que es cierto que en el canon, el personaje principal, al pasar por ahí, se lleva al único BFG que existe para utilizarlo, claro. Luego nosotros vamos después y obviamente está todo destruido y no está el BFG. Tiene sentido, este sería como una especie de dispositivo de prueba, algo así raro. Pero, no sé, hubiese molado mucho más tenerlo, verlo en tu mano, girarlo, mirarlo, que en vez de esta puta mierda. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí, como la despedida también obviamente se ha cortado, pues vamos a despedirnos otra vez. Espero que os haya gustado, si os ha gustado, por favor, darle un buen likeazo, espero que esto no pase más. Os recuerdo que es el dedo hacia arriba y no hacia abajo. Y no hay caso de que os haya gustado, nos veremos en el siguiente capitulazo. Esperemos nuevamente, voy a decir, voy a rezar, voy a dar la punta en los dedos, para que no vuelva a pasar nada más con el vídeo ni con el audio, porque esto es horrible. Si nos gusta, veremos en el siguiente vídeo, que intentaremos ir al infierno y nada más. ¡Un fuerte abrazo! ¡Y que os den! ¡Un fuerte abrazo! ¡Un fuerte abrazo!